Para vos, uno, y como los vagos de la esquina Y a cabeza, con flor de piedra Vago yo soy, borracho me llaman Vago yo soy, borracho me llaman Yo escucho cumbia colombiana Yo bailo cumbia con tu hermana Vago yo soy, y he de seguir Vago yo soy, y he de seguir Bailando cumbia hasta morir Bailando cumbia hasta morir Yo soy Un vago adorrante Un loco delirante El vago ese soy yo Porque soy, coca y cerveza Vivo de la cabeza El vago ese soy yo El vago ese soy yo El vago Soy yo Sufre por hacerte policía No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago Vos ya no sos el vago Ya no sos el atorrante Al que los pibes lo llamaban el picante Ahora te llamas botón Música Ya no estás con tus amigos Y en la esquina Te nadabas de conenza De malevo y de matón Música Y solo eras un botón Música Y solo eras un botón Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Viste tu comida, Pablito Jumbia con flor de piedra Hola mi amor, ¿cómo te va? Hay tantas cosas que te quiero contar No sé por qué, un día te engañé Y de mi amante yo me enamoré Será porque no me controlaste Y bailando solo me dejaste Así la conocí, así me enamoré Y un par de besos le pegué A mi nuevo amor No, yo ya no te quiero más No, no te largues a llorar Sé que otro amor encontrarás Pero nunca te vas a olvidar De que un día te dejó De que un día te dejó Porque yo sé que nos peleamos Y después nos amigamos Nos queremos, nos peleamos Y después nos amigamos Nos amigamos Música Música Y esto es Rompe Piedra ¡Málamo! ¡Sincio! Es tu problema Que has nacido celosa Es tu problema Lo ves que soy poca cosa Es tu problema Que has nacido celosa Es tu problema Lo ves que soy poca cosa Siempre te enojas Ya no puedo bailar Con todas tus amigas Siempre te peleas No sé qué voy a hacer Con tu forma de ser No sé por qué No te deja de joder Dale vamos para afuera Que esto no es una novela Dale vamos para afuera O me busco una cualquiera Dale vamos para afuera Que esto no es una novela Dale vamos para afuera O me busco una cualquiera Música Tumbe a cabeza Con cerveza Con cerveza Me voy para la esquina Con mis amigos me pongo a fumar Música Me voy para la esquina Música Me tomo un vino Y me pongo a bailar Música Pero hoy Música Me la tengo que tomar Música Ahí viene la ayuda Música Deja de en todo Y nos vamos a bailar Deja de en todo Y nos vamos a bailar Música Hoy con mis amigos Toda la noche Quiero tomar Dejar un par de chicas Invitarlas a bailar Invitarlas a bailar Hoy con mis amigos Toda la noche Quiero tomar Dejar un par de chicas Invitarlas a bailar Música Música Tumbe a cabeza Con cerveza Música Música Hoy 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 Que estoy de la cabeza Quiero bailar Música Con mía y con mi amor Música Hoy Que no me cabe cualquiera Música Quiero tomar Música Música Cuando estoy de la cabeza Que una encaro la cerveza Música Y bailo cumbia con mi amor Música Cuando estoy de la cabeza Música Que una encaro la cerveza Música Música Y bailo cumbia con mi amor Música Porque yo estoy descontrolado Por eso vivo arruinado Yo me la paso de la cabeza Y no me cabe ser careta Porque yo estoy descontrolado Por eso vivo arruinado Yo me la paso de la cabeza Y no me cabe ser careta Música 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 Hey máquina Esta es la flor de tierra Música Música Hey guachín Esta es la flor de tierra Para vos Música 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 Pidas que me rescate Que esto no puede ser Que solo te lo transaste No te voy a creer No me pidas que me rescate Que no tengo razón Si supieras que los pibes Cuando hacían el amor Música Y ahora que estas mas gorda Me dicen papagarrón Si conmigo no lo hiciste Si conmigo no lo hiciste No, no digas que no Y ahora que estas mas gorda Me dicen papagarrón Si conmigo no lo hiciste No, no digas que no Mi amor No, no digas que no Música Cumbia Cabeza con cerveza Cumbia 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 Esta es mi cumbia cabeza Esto la bailan los negros Tomando coca y cerveza Cumbia 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 Esta es mi cumbia cabeza Esto la bailan los negros Tomando coca y cerveza Yo paro en la esquina Con mis amigos a tomar un vino Todos me empiezan a criticar Que yo soy un villero Que soy un negro Porque me gusta la cumbia 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 Mi cumbia cabeza Con coca y cerveza Música 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 ¡Combia Cabeza! Música Somos una banda Que vive re loca Somos una banda Nosotros tenemos el signo También las horas Levanten las manos, vamos a saltar Esta es la banda más loca que hay Levanten las manos, vamos a saltar Esta es la banda más loca que hay Música Somos una banda Que vive re loca Nosotros Tomamos vino También tomamos coca Somos una banda Somos una banda Que vive re loca Nosotros Nosotros Tomamos vino También Tomamos coca Música 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 Música